Hasta el momento se desconoce la identidad del delincuente que falleció intentando robar una vivienda en Guacho. El ladrón se habría enfrentado con dos menores de edad y terminó muerto. Aún sin identificar, el cuerpo del ladrón que murió al interior de una vivienda en Guacho continúa en la morgue. Mientras que las hermanas de 15 y 17 años ya se encuentran en su casa ubicada en el sector Los Ángeles del Cerro El Carmen, en el distrito de Guaura. Vecinos indican que escucharon varios disparos y a este lugar llegó personal de la Policía Nacional y de Serenazgo, quienes encontraron a las adolescentes al lado del cadáver. Según testigos, el hombre armado que ingresó por la parte trasera de la vivienda falleció tras forcejear con una de las menores. La adolescente, que resultó con un roce de bala en la pierna, fue llevada al Hospital Regional de Guacho, mientras que la otra acudió a la dependencia policial para dar sus declaraciones. Ellos solamente se han defendido, están forcejeados, la otra de 17 años está en el hospital, está baleada también la pierna. Un roce nomás dice que tenemos, no sé la gravedad, pero mira lo que le ha pasado. Y la niña que está recién, mira, se lo están llevando ahorita. Los residentes del Cerro El Carmen sospechan que se trata de una persona que vive cerca del lugar, debido a que al parecer sabía que las hermanas se encontraban solas en casa. Y se ha entrado con pasamontañas y conoce, debe ser por acá, no más cerca, no más debe ser acá del barrio, del cerro. El Guacho Mamano está una semana, recién, el día de ayer ha viajado. ¿Y qué coincidencia? ¿Qué coincidencia que hoy día pasa de saber? Según las primeras indagaciones, la menor habría actuado en defensa propia, pues El Lampón habría tenido la intención de abusar de una de ellas. Agentes de la de Pincri de Guacho se encuentran a cargo de las investigaciones del caso. Agentes de Guacho